¡Fale, fale! ¡Avanti! ¡Grabajo! ¡Esallino! ¡Avana! ¡Liego! ¡Ligo! ¡Ligo! ¡Avana! ¡Liego! ¡Ligo! ¡Giro! ¡Fale! ¡Los y Coca-Cola! ¡Ramos la cima! ¡Qué vacino! ¡Vai, vai, vai! ¡Cállate porco! ¡Donkey, dale! ¡A la derecha! ¡A la vato! ¡A la arriba! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Chap, chap, chap! ¡Para abajo! ¡Dú! ¡Suale, suave! ¡Fale, suave! ¡Fale, suave! ¡Fale, suave! ¡Fale, suave! ¡Vai, tope, pegas, ganas! ¡Avana! 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 Vivo, giro, vacino, zoom, aventura cubana, onda, avanti, giro, Vivo, giro, vacino, avanti, attenzione, Vivo, giro, vacino, vivo, giro, vacino, avanti, attenzione, Vivo, vacino, vivo, vacino, vivo, vacino, viva, 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 vacino, v de nuevo Apertura Genial Todos Basta Y marcha 1 2 3 2 ¡Ah! ¡Hey! ¡Giro! ¡Y giro! ¡¡Abertura! ¡Abertura! ¡Sup! ¡Clapp! ¡Sup! 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 ¡Clap, clap! ¡Everybody dance to the music! ¡Eh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Gracias! ¡Alé! ¡Ale, sí! Tiempo Abante Válico, válico, válico Cambio Viva Hey Hey Chilo DHS 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 Chilo Chilo